Hablemos ahora del pentaceratops, un ceratópsido de gran tamaño que vivió en el periodo cretácico en lo que hoy es Nuevo México, al norte de México. Entre sus características físicas resaltan dos cuernos muy grandes en la parte superior de los ojos, uno más pequeño sobre la nariz, una corona rodeada de cuernos pequeños dejando dos en la parte superior hacia el frente. Es fácil diferenciarlo de otros ceratópsidos que existieron en Norteamérica en el mismo periodo, todo esto observando a detalle su corona y los cuernos que tiene en la parte superior. Estos animales llegaron a medir una longitud de 7 metros y superando los 3 metros de altura por lo mismo del tamaño de esta corona verdaderamente imponente. Tanto en la región como en el periodo en que habitaron había peligros por doquier, pero a diferencia de otros su tamaño y el tamaño de su cornamenta le daba más protección y garantizaba su supervivencia.